En nuestro país se discute el uso medicinal del cannabis, mientras que en México ya se realiza hasta una feria anual que destaca los productos derivados de marihuana como una opción a medida que avanza la legalización. Esta exposición se produjo después de que la Corte Suprema dictaminó en el pasado mes de junio que el gobierno y el Congreso deberían legalizar pero no solo los medicamentos a base de cannabis sino también el uso recreativo de la marihuana. Esto acerca al país a uno de los mercados legales más grandes del mundo para esta planta. Con el movimiento hacia una mayor liberación, las empresas buscan aprovechar el lucrativo mercado del cannabis en México. Según proyecciones especializadas, el mercado legal global para la planta y sus derivados podría alcanzar en el 2027 un valor de 73 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que permite en términos generales la ley de cannabis medicinal en México? Permite hasta ahora la importación y fabricación de productos hasta con 1% de THC, ¿cierto? Abajo de 1% de THC es considerado CBD y entonces es legal en México. Hoy en día existe una regulación estricta, por así decirlo, donde todavía tenemos que estar prácticamente viendo la posibilidad de poder desarrollar otro tipo de productos que hoy no tenemos disponibles. Por ejemplo, productos que tengan la sustancia THC que tendría que ser medicamentos controlados. Hoy en día la regulación se acaba de publicar, quedan muchas dudas de cómo podemos, el camino necesario para llegar a esa meta de poder elaborar ya medicamentos que contengan THC y que puedan ser distribuidos como medicamentos en farmacias. Ya sabemos que la ley ha cambiado, pero hay ciertos obstáculos que no nos deja seguir adelante para poder seguir, como cultivar aquí, poder hacer el proceso para poder manufacturar. Entonces ya cuando empiece a cambiar todo, que esté todo en claro, podemos ser nacionales y abrir las puertas para tener más productos también.